¡GAMETERVIEW! También, pues, tengo mucho que platicar, pero cuéntame, cuando estuvieron los bloopers, cuéntame, ¿tienes alguna anécdota en esa, cuando ocurrió eso de los bloopers? Sí, y algo que, chin, si vieras todos los mensajes que recibí por eso, fueron en los primeros bloopers, que me acuerdo que me salió como un gemido, como una cosa rara, como un, ¡Kunashki! Sí. Y lo repetí varias veces, fueron como cuatro veces, ¿no? Era el, ¡Kunashki! ¿Kunashki? 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 Y de ahí lo tomaron como, se supone que en el guión que nos manda Chad decía como que, con pena, pero no sé por qué me salía muy sensual lo en eso, entonces, todo el mundo lo escuchaba y era como, ¡Oh, por Dios! Es como un orgasmo, es algo así. Sí, sí, y era como que, pero de hecho ahorita estoy como que incómodo por la situación, dije yo, te voy a dar un momento, te voy a poner ahí un dibujito de Kunashki, te voy a dejar solita con el Kunashki por un momento. No, no es cierto, pero... No, no es cierto. Lo juro, una cantidad inmensa de mensajes y los comentarios, me acuerdo que se llenaron de eso, que era la voz sensual, que parecía orgasmo, que ¡Oh, por Dios! Me sonrojé. Sí, súper bonito, la verdad, no hubo ningún comentario desubicado, yo no encuentro, la verdad, los comentarios desubicados, fue un comentario como, bien chistoso, te lo tomas con humor y yo estaba muerta de la risa con eso y, repito, se me hizo una excelente idea porque muchas personas yo creo que no se dan cuenta de lo que implica ser un personaje, ¿no? Por ejemplo, el tuyo, que tiene como bien fuerza, que tienes que usar un montón el diafragma, que le tienes que dar potencia a la voz, o sea, que no es como la voz de Twinkie, sino ¡Oh, le tienes que hacer algo aquí fuerte! Sí, sí. Y pues tenía que ser así como que ¡Ay, ay, 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 ay! O algo así. Claro. Así empezó, pero me salió un ¡Ay! Fue como que ¡Ay! Hice, pero sin querer. Y le dije, perdón, chan, me salió muy joto. Pero, o sea, si ven la grabación del blooper original, o sea, de, si lo oyen, se van a morir de la risa precisamente porque fue algo así espontáneo de la nada, de hacer ese mismo pedacito porque es muy difícil hacerla, sí, sí, es difícil hacer la voz. Y entonces me dijo, haz eso, y yo de, bueno, yo creo que en cierto modo, creen que no, pero es más difícil tener al chá a un lado, en verdad, tener al chá a un lado juzgándote. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, es porque tienes al voz ahí junto, eso te iba a preguntar, es más difícil, te dan más indicaciones. No, deja tú, te exige más. Lo que es peor. Changos. Entonces me alegro de estar a bastantes kilómetros lejos de ustedes. Sí, agradecenlo porque la verdad es pesado de repente de que, um, otra vez. Si es un, un Hitler, un Führer. Un Führer, ¡ay, ay! No, pero, no, sí, yo lo quiero mucho a ese canijo, a ese cañón, a ese hombre, porque, sí, de la manera más heterosexual posible, por supuesto. No homo. No homo, no homo, por supuesto. Te queremos, chá, te queremos. Te queremos, chá, te queremos. Aunque seas de repente un canijo, te queremos, chá. Pero lo queremos, lo queremos. Es que el chá es una institución en todo esto. Por cierto, yo le tenía que comentar, se lo comenté por inbox cuando estábamos platicando. Sí. Pero yo tengo que decírselos a ustedes para que, no sé, yo creo que es una cosa de orgullo, porque cuando fui a Chile, muchas, muchas, muchas personas, y yo se lo comenté, siguen su trabajo. ¡Wow! Y era chistoso, porque de la nada, repito, yo conocía a estas personas. Como es mi voz muy diferente en vivo y a lo que yo hago y me escuchan como norícono, se daban cuenta que era yo. Pero yo preguntaba como que, oigan, chavos, ¿y qué onda? ¿Han visto este programa de YouTube que se llama Pogo en YouTube? Y me dijo, guau, sí, yo lo sigo desde hace como tantos años y estaba en no sé qué de la escuela y padrísimo, sí, me encanta. Y padrísimo, ¿no? Porque tú dices, guau, lo mismo, que alcance tiene un programa, o más que un programa, como un proyecto, ¿no? Que inicia como algo bien, medio austero, que inicia como un hobby, que inicia cero profesional, no esperando gran recepción. Y que de pronto, tómala, ¿no? Yo me acuerdo que Pogo en YouTube era de lo más visto. Sí. Cuando no había todas estas series animadas, yo me acuerdo, o sea, para mí el chavos es un genio porque es un pionero. Sí. De todo esto. Y no me importa, pero voy a decir nombres, pero como, vete a la Verge, todo eso. Como que, el chavos fue pionero de todo eso. Fue pionero. Ya lo puedo ver ahí los comentarios de, no, 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 vete a la Verge, es primero. Y así, no, la verdad, lo sentimos, pero pésale a quien le pese, las fechas no mienten. Claro. Cha empezó con esto, y también vete a la Verge luego vino, y sí es cierto, o sea, es otra cosa, es otra historia. Y qué bonito, qué bonito la verdad, ver esta clase de situaciones que se prestan, ver a gente que ve estos proyectos y les gusta. y lo gozan y lo consumen, a fin de cuentas. Claro, yo lo que veo como importante mencionar es que, y algo que veo muy muy lindo de parte del Chess es esta retroalimentación, este feedback que tiene con la gente que lo ve, porque eso de hacer pues estos, no sé, como estos contactos, estos live streams, estos hangouts, como que es bien rico, bien padre, porque la gente puede interactuar, la gente puede jugar un ratito, todo lo que se está haciendo en el canal es pues mera interacción, ¿no? A mí algo que le aplaudo es la onda de hacer este videojuego, minijuego que se hizo por el canal de YouTube de jugar con... ¡Oh, sí! ¡Wow! O sea, una cosa realmente de genio. Y yo cuando lo vi, yo, bueno, no pude más que levantarme el sombrero y aplaudirle de pie porque eso es innovación, eso es gente creativa y cosas que no se ven normalmente y tú dices, oye, qué padre. Y repito, al menos a mí, yo que estuve en otro país, tuve la oportunidad y ver que lo siguen mucho y ver que lo consideran algo bien mexicanote, porque es algo bien mexicanote y bien chistoso, porque vas a Chile, por ejemplo, cuando estuve ahí y la gente conoce groserías mexicanas y folclore mexicano y conoce o te menciona el otzo y tú, pues, muerto de la risa porque dices, no, no han de tener ni idea de qué es eso, pero lo asumen como lenguaje. Sí. No sé, como un montón de palabras, un montón de cosas que, repito, bien mexicanotas que lo están adaptando, ¿no? Entonces, esta es la magia de la interculturalidad y más con este tipo de trabajos y proyectos que es padrísimo y un orgullo decir, cha, un creativo mexicano y tú igual, Twinkia, muchas felicidades, la verdad. Gracias, la verdad, muchas gracias. Bueno, vámonos entonces a algo un poquito más, a lo mejor, extraño o inusual o fuera de tema. Cuéntame, ¿tú qué otros youtubers sigues? ¿Qué otros youtubers sigo? Buena pregunta. Sí. La verdad, hace poco que sigo así como ya bien, de manera bien formal. Sí. ¿PewDiePie? Uh, sí, o sea, ah, esto es por parte de PewDiePie. Oh, sí. Es la hora del comercial. Sí. Me encanta ese hombre, a mí también. La verdad es que lo empecé a ver por un amigo que me dijo, me mostró uno de sus videos que hizo de un videojuego de terror. No, bueno, yo estaba carcajada con sus voces. Nunca haría eso, PewDiePie. ¿Cuál? ¿El único que ha jugado? No, imposible. No, 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 padrísimo. Y me gusta todo el material que sube y la verdad se me hace de esas personas que a pesar de ser de los más vistos en todo YouTube, que ha de ganar, mira, pero una millonada con nuestras vistas. Sí. Pero sigue siendo bien humilde, ¿no? Sigue siendo bien sencillo y tiene la sangre como bien livianita. Entonces, eso se agradece. Sí. Eso se agradece mucho. Sí. La verdad. Porque exactamente, de repente me ha tocado gente que no tiene tantos views como PewDiePie y son como que, oh, sí, soy una eminencia de YouTube. Oh, sí, sí, sí. No me hables, no me hables. Pobre mortal, pobre mortal, no me hables. Chido. Sí. Sí, sí, sí ha pasado eso. Y qué triste, la verdad, ¿eh? Sí, caray, hay que ser humildes en esta vida. Sí, eso es lo más importante, jovencitos, ya saben. Sean humildes y... ¡No puedo pasar este nivel! Bueno, ya sé, tengo una idea. ¡Tengo una idea! Dime tu idea, por favor. Sí. Vamos a agarrar este cassette y vamos a arrancar... No, no es cierto. Y lo quemamos. Y lo quemamos. No, no, no. Ahorita vas a ver la idea, vas a ver la idea porque llevo, creo que, todo el episodio tratado de terminar este... Muy híndigo nivel, vamos a dejarlo así. Pero, pero yo sé, yo sé, yo puedo, yo creo en mí. Yo creo en las hadas, creo, creo. Creo en la magia. En la pasión y en, y en, y en... Ay Dios, en mi vida ya lo estaba por... ¡No! Ya, es que sí lo tengo, lo tengo. ¡Wait, wait! ¡I got this! ¡I got this! Sí puedes, sí puedes. Sí puedo, sí puedo. Entonces, PewDiePie, quiero entender que entiendes inglés bastante bien. Sí, se me da un poquito. I can talk Washington too. Open English. Open English. Éxito. Un poquito, un poquito, ¿eh? Oye, oye, está muy bien, la verdad. Que, que la verdad ayuda mucho el... Dicen que no, pero sí ayuda mucho aprender inglés y... Y pues, la verdad, por ejemplo, hay muy buenos comediantes que no los vas a poder entender a menos que sepas inglés y tristemente... Claro. Es la única manera de que puedes consumir esa clase. Claro, porque no creo que tengan como el gesto tan amable de subtitularte en español, ¿no? Sí. Entonces, igual hablando de eso, otros youtubers que me gustan un montón, sigo de hace un tiempo, es Smosh. Smosh. Sí, esos hombres... Sígueme. Dicen que si me... ¿Cómo se dice? Si me cortara el pelo, me quedaría como, creo que Anthony o Ian. Sí, 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 ¿eh? Como que hay un aire ahí. Sí, yo de... No, yo soy original, les digo. Hay un aire ahí, ¿eh? Si algún día les llega a faltar Anthony... No, 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 no es Anthony, es... Es Ian, ¿no? Ian, Ian, sí es cierto. Ian es el otro, porque Anthony es el que se cortó el pelo y se lo dejó bien cortito. Sí. Como que tiene el... El... Casi bigote, le digo yo. Pero se ven bonitos. Bonitos y gorditos. Está bien, está bien. Sí, bonitos y gorditos. Dios de mi vida, entonces... Tiene que ver una manera de empujar un cubito aquí y ya de esa manera. Lo voy a pensar, lo voy a pensar, vas a ver. Cuando menos me dé cuenta de este nivel, lo voy a terminar de una manera muy tonta. Yo con él... Así pasa. Sí. Así pasa cuando sucede. Así sucede cuando ocurre. Aparte de la experiencia que me dices de esta muchachita, ¿qué otra experiencia has tenido bonita con tus fanáticos? ¿Casi religiosa? Sí. A ver. Yo algo que encuentro bien... Ay, me acuerdo de una muy, muy bonita. Hay una canción que tengo en el canal que se llama Pink Spider, que es una como canción de... Una canción bien tierna de Vocaloid. Sí. De cuando se dio como la fiebre toda esta de Vocaloid. Sí. Y bueno, se me ocurrió hacer la canción. Igual fue como muy buena la recepción, un montón de vistas, la gente le gustó. Pero me acuerdo mucho que me llegó un inbox de... Que decía más o menos así como que hola, la verdad no sé cómo te llames, solo quiero darte las gracias. Gracias porque ocupo esta canción como canción de cuna para mi bebé y le gusta muchísimo y siempre se queda dormida con eso. No, yo estaba aquí con la lagrimita y el moco de fuera como... Ay, qué linda. Como cosas... Sí, muy, muy tierno, muy, muy bonito la verdad. Y bueno, yo de hace seis años que comencé en todo esto, siempre he tratado de darle como esa cercanía a las personas que escuchan los videos, que los ven. Sí. Nunca me ha gustado decir, oye, tengo fans porque es hermoso. Me hicieron un club de fans en el Facebook, igual un montón de personas que, ay, yo soy tu fan número uno. Pero sinceramente nunca me ha gustado decir que tengo fans. Me encuentro como... No sé, me da como penita. Pero siempre digo que son las maravillosas personas que se dan el tiempo de ver y de escuchar, de comentar y de aportarte algo a este hobby tan bonito. Sí. Y siempre he tratado, siempre, siempre, aunque se me llenen de comentarios los videos, pero si me hacen una pregunta. Oye, Andy, ¿con qué programa grabas los videos? Siempre intento dar la respuesta ya con este video y darme el tiempo. Darme el tiempo. Antes era mucho más fácil porque, pues, tú comprenderás, esto no estaba en la universidad, no hay servicio social, no hay tesis. Y, pues, padrísimo porque te puedes dar el tiempo de perder un poquito más de tus horas en contestar y demás. Sí. Pero siempre he tratado de mantener esa cercanía con las personas, de no portarme, pues, no sé, como que payasa, mamona, como que eso no va. Y, claro, y eso ha hecho la posibilidad de que cuando voy a otro estado para cantar o simplemente aviso como que, ah, voy a estar en tal lugar, llega la gente y me conoce, me abraza. Es como, oye, Andy, yo te seguía desde hace cuatro años y justo escuché esta canción cuando estaba terminando con mi novio y, guau, me gustó mucho. O, claro, y, o igual en varias convenciones cuando empecé a hacer la voz de Norico, como, guau, me gusta mucho la voz de Norico, ¿qué haces? Por favor, grábame algo con el celular. Ay, genial. Como, bien tierno, bien tierno, la verdad. Y eso me llevó a darle y proponerle la idea, Chay, a ti, de que estaría coqueto y estaría muy padre ir a una convención o a un evento porque, de verdad, que la gente siempre me pregunta, oye, pero aquí en las convenciones que hacen en mi ciudad, en Puebla, como, oye, pero invita al Chay, invita a Twinkie, invita aquí a Cuervo y todo para que nos den una conferencia, para que nos digan cómo se hace esto, para que hagan sus voces y estaría padre, la verdad es que hay que pensarlo, muchachos, pero estaría padre una reunión y hacer una, lo que sea, una conferencia, una, algo. Sí, habría que hacerse el tiempo, es un poco difícil, más no imposible, es difícil precisamente por el factor, ¿cómo le diremos?, el factor dinero que creo que es el que nos termina matando a nosotros, en especial a nuestro boss, a nuestro jefe, el señor Chay es como que medio regomontano, pues. Tiene la sangre, ¿no?, norteña. Tiene la sangre norteña, regomontana, que le puede y le pesa el codo y le digo, no, Chay, piensa en tus fanáticos. Pero, pues, como siempre dicen, pues, el dinero no lo es todo, pero ¿cómo ayuda? Sí, ¿eh? Sí, pues, muchas veces es el problema por el cual aquel canijo, pues, no puede hacer, no se ha dado el tiempo. Pero yo, yo creo, vamos a dejarlo así a la sorpresa, a ver qué se puede hacer, a lo mejor una convención un poquito más en medio. Claro, ¿qué es el problema? ¿Para qué? Porque las personas que nos estén escuchando, Chá, Twinkie, son de Hermosillo, de Hermosillo sonoros, están como, pues, bien al norte, ya están como. Muy al norte, exactamente. Muy al norte, y aquí su servidora es de Puebla, así a un ladito del DF, entonces, pues, estamos como de extremo, extremo. Exactamente, o sea, todavía fuera peor que estuviéramos en, ¿qué te gusta? Quintana Roo, en Cancún, y, y, no, pues, aunque a mí me encantaría ir a Cancún, pero, pues, esa es otra historia, esa es la arena de otro costal. Bueno, pues, vamos a ver. The Spring Break. Sí. No, mejor no pienso en esas cosas. No, no, verdad, yo también me estaba distrayendo, pero, ya, focus, focus. Sí, sí, focus, focus, focus. Vamos a dar, entonces, una pequeña pausa. Yeah, 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 yeah.